Hemos tenido esta última semana un par de hechos que nos llamaron la atención vinculada a esta modalidad modus operandi, gente que manifiesta que activaron la alarma del auto y cuando regresaban encontraron el auto abierto y con faltantes elementos, con dinero o carteras. La Huella, calidad en elaborados de pollo, hamburguesas y milanesas rellenas al mejor precio, fiambres y quesos de primera calidad. La Huella, en sus tres direcciones. Lo que hemos detectado y queremos aprovechar los medios para hacerles saber a la población de que ahora los delincuentes han encontrado una nueva forma de inhibir todo lo que es el sistema de seguridad electrónica con simples controles remotos, por ejemplo, de portones automatizados o cualquier de esos controles remotos de alarmas. Además, hemos hecho la prueba y funcionan. Por supuesto que esto tiene dos aspectos. Por un lado es riesgoso que los delincuentes, quizás yo ahora le estoy dando información a aquel que quiere emplear de manera maligna esto que le estoy diciendo, como por otro lado nos ayuda a que la población tome recaudo, que es sencillo. O sea, la metodología, la que le queremos sugerir es sencillita. Cuando usted activa la alarma del vehículo, cuando usted desciende de su vehículo en zona céntrica, que es donde operan los delincuentes de esta clase, usted se tiene que cerciorar que la alarma se activó. O sea, baje del auto, active la alarma y tantee las puertas que el auto quedó cerrado. Eso es lo más eficaz que podemos sugerir a la gente y es la manera de contrarrestar esta metodología. Pero le repito, estos dispositivos de control remoto son de fácil acceso en cualquier casa de insumos electrónicos, de artefactos de esta naturaleza, son a bajo costo. Y lo habíamos notado ya en muchas identificaciones de delincuentes que veíamos en poder de ellos este tipo de elementos que ahora nos cierra con qué fin lo aportaban. Que la ciudadanía, insisto, tome conciencia de esto, que esté alerta, atenta a estas cuestiones, porque hay delincuentes que están merodeando. Es más, lo pueden hacer hasta de 20, 30 metros de distancia, oculto en un vehículo, atrás de un árbol o mirando desde la esquina. ¿Qué persona desciende del vehículo si es media desaprensiva, activa a distancia y sigue caminando? Bueno, los delincuentes aprovechan esta situación. Y lo mismo los domicilios, porque también puede neutralizar la activación de alarma remota cuando usted sale de su vivienda, lo cual es más difícil, porque el delincuente en ese caso ya tiene que saber a qué hora usted sale o tiene que estar haciendo una inteligencia previa. En cambio, estos hechos que ocurren en radio céntrico, los delincuentes, basta con pararse en una calle, en una vereda, y empezar a observar qué auto, normalmente la gente baja a la zona comercial, desciende, activa alarma y se va a comprar.